Patio Picante Entrega, ya somos famosos por eso, porque venimos a este patio a ver cómo Finans le cumple el sueño a un laburante como en el día de hoy. ¿Cómo estás Augusto? Buen día. Buen día, buen día Vero, buen día a toda la audiencia y buen día acá a nuestro cliente Fabio Jiménez. Fabio Juárez. Fabio Juárez, Fabio Juárez, él es de El Timbo Viejo y está retirando esta hermosa camioneta. Es una Fiat Strada 2013, doble cabina, Fiat Strada Adventure, muy, muy linda camioneta y bueno, que le va a servir para seguir desarrollando su actividad. Vino descalzo, se va con llantas nuevas ahora al Timbo, a laburarla la camioneta, felicitaciones Fabio, un placer conocerte y aparte ver el nuevo vehículo que vas a llevar vos a tu lugar, te deben estar esperando. Sí, debe ser, estoy muy contento de llevar vehículo ahora a mi casa. Bueno, ¿cómo llegaste a Finans? ¿Cómo conociste Finans? Fue un amigo que conocí hoy y he visto la tele y ya hemos empezado ahí con el señor a pagar y ya hemos llegado así, preguntando, preguntando y hemos llegado. ¿Cuatro años estuviste pagando hasta que llegaste? Hace cuatro años que estoy pagando, sí, hace cuatro años y ahora lo vas a acá. Bueno, ¿y el fruto aparte de tu laburo? ¿Trabajás todo el día dos laburos para poder comprarla, para poder tener la camioneta? Sí, laburo en dos lados, digamos, soy, voy de laburo en una finca y quiero pollo para mí, para mi cuenta. Bueno, felicitaciones, los pollos van a estar contentos también de estar arriba, no creo que el destino, pero por lo menos van a estar contentos de estar arriba de la camioneta. Vamos a hacer la entrega simbólica de la llave para que vos ya te puedas subir a tu camioneta nueva. Augusto, decime cómo hace la gente para que tenga la posibilidad de cumplir el sueño igual que él. Bueno, pueden comunicarse al número que ya figura en pantalla o bien pasar por nuestras sucursales. En San Miguel de Tucumán tenemos dos sucursales, estamos en Catamarca 50 y en Las Heras 143. Y en Concepción, en el sur de la provincia, estamos en calle Juan Gorena 1241. Y bueno, Fabio ya lo dijo, él empezó pagando siempre cuotas fijas, cuatro años, él estuvo acumulando su dinero, siempre pagando la misma cuota. Eso es importante que sepa la gente que en Finance Group cada uno de nuestros clientes elige la cuota que va a poder abonar y es siempre fija y en pesos. Así que, si quieren tener su vehículo cero kilómetro o usado de todas las marcas y modelos, en Finance Group lo van a poder hacer de la mejor manera. Perfecto, cualquiera de los medios de contacto para sacarse a todas las dudas, nosotros nos vamos a una pausa. Seguida, volvemos con más con mucho picante. No, nos vamos a la pausa, nos vamos a la cocina entonces. ¡Cá, espera!